El diario de Alonso Typer, de Howard Phillips Lovecraft y William Lumley. Alonso Hasbrook Typer, de Kingston, Nueva York, fue visto reconocido por última vez el 17 de abril de 1908, alrededor del mediodía, en el Hotel Richmond de Batavia. Era el último descendiente de una antigua familia del condado de Ulster, y tenía 53 años en el momento de su desaparición. El señor Typer recibió educación privada en las universidades de Columbia y Hilderberg. Toda su vida la dedicó al estudio. El ámbito de sus investigaciones abarcaba diversas fronteras del conocimiento humano, oscuras y generalmente temidas. Sus documentos sobre vampirismo, ghouls y fenómenos poltergeist fueron impresos de forma privada tras ser rechazados por multitud de editores. Abandonó la Sociedad de Investigaciones Psíquicas en 1902, después de una serie de controversias particularmente amargas. En diversas épocas, el señor Typer efectuó largos viajes, desapareciendo de vista durante largos periodos. Se sabe que visitó oscuros lugares de Nepal, India, Tíbet e Indochina, y pasó la mayor parte del año 1889 en la misteriosa isla de Pascua. La amplia búsqueda del señor Typer, efectuada tras su desaparición, no obtuvo ningún fruto, y sus bienes fueron divididos entre sus primos lejanos de la ciudad de Nueva York. El diario que ofrecemos a continuación fue supuestamente descubierto en las ruinas de una enorme granja, cerca de Attica, Nueva York, que había adquirido una reputación curiosamente siniestra durante las generaciones previas a su ruina. El edificio era muy viejo en comparación con los habituales doblamientos blancos de la región, y fue el hogar de una extraña y uraña familia apellidada Vanderheil, que había emigrado desde Albany en 1746, bajo una curiosa nube de sospechas de brujería. La construcción fue probablemente edificada alrededor de 1760. Pocos sabemos de la historia de los Vanderheil. Se mantenían completamente apartados de sus vecinos, empleaban sirvientes negros traídos directamente de África, y que hablaban muy poco inglés, y educaban privadamente a sus menores en colegios europeos. Aquellos que estaban en contacto con el mundo desaparecieron pronto de vista, pero no sin ganarse una maligna reputación, por su asociación con grupos dedicados a misas negras y cultos de reputación aún más oscura. Cerca de la aborrecida casa se alzaba a un poblado disperso, habitado por indios y más tarde por renegados del condado circundante, que llevaba el sospechoso de Chorazin. Sobre los singulares rasgos hereditarios que después aparecieron en los mestizos habitantes de Chorazin, se ha escrito multitud de monografías por parte de los etnólogos. Junto al poblado y a la vista de la casa de los Vanderheil, se alza una empinada colina coronada por un peculiar anillo de piedras verticales, que los hiroqueses siempre habían contemplado con miedo y rechazo. El origen y naturaleza de las piedras, cuya fecha de origen, según la evidencia arqueológica y climatológica, debe ser fabulosamente antigua, es un problema aún por resolver. Desde 1795 aproximadamente, las leyendas de los pioneros y de los posteriores pobladores tienen mucho que decir sobre extraños gritos y cánticos procedentes en cierta estación de Chorazin y la gran casa, así como de la colina de piedras eniestas. Aunque hay razones para suponer que los ruidos cesaron sobre 1872, cuando toda la familia Vanderheil, incluidos los sirvientes, desaparecieron brusca y simultáneamente. A partir de ese momento la casa quedó desierta, ya que otros sucesos desastrosos, incluyendo las misteriosas muertes, cinco desapariciones y cuatro casos de súbita locura, tuvieron lugar cuando posteriores propietarios y visitantes interesados intentaron ocupar el lugar. La casa, el poblado y amplia zonas rurales, en todas direcciones, pasaron al estado y fueron subastadas en ausencia de herederos probados de los Vanderheil. Desde 1890 los propietarios, sucesivamente el finado Charles A. Schill y su hijo Oscar Schill de Buffalo, dejaron toda la propiedad en un estado de absoluto abandono, advirtiendo a los curiosos que no visitaran el lugar. De aquellos que se sabe que se aproximaron a la casa en los últimos 40 años, la mayoría fueron estudiantes de lo oculto, oficiales de policía, periodistas y oscuros personajes del extranjero. Entre los últimos estaba un misterioso euroasiático, probablemente procedente de Conchinchina, cuya posterior aparición con amnesia y extravagantes mutilaciones tuvieron un amplio eco en la prensa de 1903. El diario del Sr. Typer es un cuaderno de unos 15 por 9 centímetros de tamaño, con fuerte papel y una portada de ilgadas láminas de metal extrañamente resistentes. Fue descubierto en poder de los degenerados habitantes de Chorazin el 16 de noviembre de 1935, por un policía estatal enviado a investigar el rumor sobre el derrumbe de la mansión Vanderheil. La casa, en efecto, se había desplomado, obviamente por culpa de la evidentedad y la decrepitud, durante la fuerte galerna del 12 de noviembre. La desintegración fue peculiarmente completa y, durante semanas, no pudo hacerse una investigación exhaustiva entre las ruinas. John Eagle, el atesado poblador medio indio de rostro simiesco que tenía en su poder el diario, dijo haber encontrado el libro bastante cerca de la superficie de los escombros, en la que debía haber existido una habitación superior frontal. Muy poco del contenido de la casa pudo ser identificado, fuera de una inmensa y asombrosa bóveda de ladrillo sólido en el sótano, cuya antigua puerta de hierro fue preciso forzar debido a la perversa tenacidad del cerrojo extrañamente conformado, que permanecía intacta y presentaba ciertos rasgos desconcertantes. En primer lugar, los muros estaban cubiertos con jeroglíficos aún sin descifrar y rústicamente incisos en la albañilería. Otra particularidad era una inmensa abertura circular en la parte trasera de la bóveda, bloqueada por un derrumbe evidentemente causado por el hundimiento de la casa. Pero lo más extraño de todo era el aparente reciente depósito de alguna sustancia fétida, limosa y negra, como la pez, en el suelo de la piedra lisa, con un metro de anchura y formando una irregular línea que finalizaba la bloqueada abertura circular. Aquellos que primero abrieron la bóveda declararon que el lugar olía como la matriquera de las serpientes de un zoo. El diario, destinado en apariencia a cubrir solamente una investigación de la temida casa Vanderheil por parte del desaparecido señor Typer, ha sido certificado como genuino por expertos grafólogos. El texto muestra signos de creciente tensión nerviosa según se acerca al final, y en algunos lugares se convierte casi en ilegible. Los habitantes de Chorazin, cuya estupidez y mutismo desconciertan a todos los estudiantes de la región y sus secretos, no admiten recordar al señor Typer, entre otros imprudentes visitantes de la temida casa. El texto del diario se ofrece aquí literalmente y sin comentarios. Cómo interpretarlo y qué conclusiones, aparte de la locura del redactor, sacar de él es algo que el lector debe decidir por sí mismo. Sólo el futuro puede decir qué valor tendría que resolver misterios tan viejos como generaciones. Debe insistirse a que los genealogistas confirman la tardía memoria del señor Typer en el asunto de Adrian Slecht. El diario. 17 de abril de 1908. Llegué aquí sobre las 6 pm. Tuve que caminar todo el trayecto desde Ática bajo una tormenta, ya que nadie quiso alquilarme un caballo o un coche y no sé conducir automóviles. Este lugar es aún peor de lo que esperaba, y temo lo que pueda pasar, aunque a la vez estoy ansioso de conocer el secreto. Pronto todo se desvelará con la noche del viejo horror del sábado de Walpurgis, y tras aquella vez en Gales, sé lo que es buscar. Suceda lo que suceda, no me cobardaré. Espoleando por algún afán insondable, he dedicado mi vida entera a la búsqueda de impíos misterios. No he venido aquí por otro asunto y no me hurtaré a mi destino. Estaba muy oscuro cuando llegué, aunque el sol no se había puesto. Las nubes de tormenta eran las más espesas que haya visto jamás, y no habría encontrado mi camino a no ser por el fulgor de los relámpagos. El poblado es una pequeña cloaca odiosa, y sus pocos habitantes no son mejores que idiotas. Uno de ellos me saludó de forma extraña, como si me conociera. Puedo ver muy poco del paisaje, solo un pequeño y pantanoso valle de extraños matorrales pardos y muertos hongos, circundados por descarnados y maléficamente retorcidos árboles de ramas desnudas. Pero cerca del poblado hay una colina de apariencia lúgubre, en cuya cima se alza un círculo de grandes piedras con otra roca en el centro. Esto, sin discusión, es el vil objeto primordial que vi y me dijo sobre en Strat. La gran casa se alza en mitad de un parque sepultado bajo zarzas de curioso aspecto. Apenas puedo pasar entre ellas, y cuando me percaté de la inmensa edad y decrepitud del edificio, casi renuncé a entrar. El lugar parece sucio e insalubre, y me pregunto cuántos leprosos podrían apiñarse juntos ahí dentro. Es de madera y, aunque sus líneas originales están ocultas bajo una caótica confusión de alas añadidas en diferentes épocas, pienso que fue primeramente construida en el estilo colonial rectangular de Novelaterra. Probablemente fue más fácil de construir que una casa de piedra holandesa y, además, según recordé, la esposa de Dier van der Heyl era de Salem, una hermana del innombrable Abaddon Corey. Había un pequeño porche de pilares y me refugié bajo él justo cuando estallaba la tormenta. Era una demoníaca tormenta negra como la medianoche, con lluvia a mares, truenos y relámpagos, como el día del juicio final, y un viento que realmente me laceraba. La puerta estaba abierta, por lo que encendí mi linterna y penetré. El polvo depositado sobre el suelo y los muebles tenía centímetros de espesor, y el lugar hedía como una tumba cubierta de hongos. Había un salón ocupando toda la planta y una escalera de caracol a la derecha. Me abrí paso por las escaleras y elegí su alcoba frontal para instalarme. Todo el lugar parecía ampliamente amueblado, a pesar de que la mayor parte del mobiliario estaba deshecho. Esto ha sido escrito a las 8 en punto, tras una comida fría sacada de mi maleta de viaje. Tras esto conseguiré suministros en el poblado, aunque a ellos no les gusta acercarse demasiado a las ruinas de la entrada del jardín, según dicen, cuando es muy tarde. Desearía poder sacudirme un incómodo sentimiento de familiaridad con este lugar. Más tarde, soy consciente de algunas presencias en esta casa. Una en particular es decididamente hostil hacia mí, una malevoliente voluntad que trata de romper mi moral e imponérseme. No se ha mostrado ni un momento, pero debo utilizar todas mis fuerzas para resistirlo. Es pasmosamente maligna y definidamente inhumana. Pienso que debe estar alienada con poderes extraterrestres, poderes del espacio, fuera del tiempo y el universo. Se alza como un coloso, tal como está dicho en los escritos de Aclo. Ofrece tal sensación de inmenso tamaño, que me maravilló que estas estancias puedan contener su volumen visible. Su edad debe ser enloquecedoramente antigua, impresionante, indescriptible. 18 de abril He dormido muy poco esta última noche. A las tres de la madrugada, un extraño y reptante viento comenzó a soplar sobre la región entera y alzándose ante la casa como un tifón. Mientras descendía las escaleras para ver el estruendo en la puerta, la oscuridad tomó forma semivisible en mi imaginación. Justo ante el rellano, fui violentamente rechazado hacia atrás. Por el viento, supongo, aunque podría haber jurado que vi los difuminados perfiles de una gigantesca pata negra mientras me giraba precipitadamente. No perdí pie, pero, por mi seguridad, di por concluido el descenso y corrí el pesado cerrojo de la alcoba que se estremecía peligrosamente. No tenía medios de explorar la casa hasta el amanecer, pero entonces, incapaz de conciliar el sueño e inflamado con entremezclados terror y curiosidad, me sentí reacio a posponer mi búsqueda. Con mi potente linterna me abrí paso a través del polvo hacia el gran recibidor del sur, donde sabía que podían estar los retratos. Allí estaban, tal como B había dicho, y me pareció reconocerlos gracias a alguna oscura fuente. Algunos estaban tan oscurecidos, enmoesidos y cubiertos de polvo, que pude sacar poco o nada de ellos. Pero aquellos que pude reconstruir, reconocí que pertenecían en efecto a la odiosa estirpe de Vanderheil. Algunos de los retratos parecían sugerir rostros que había conocido. Pero qué rostros no pude recordar. Los rasgos de aquel espantoso híbrido Yoris engendrado en 1773 por la hija más joven del viejo Dirk eran los más claros de todos, y pude reconocer los ojos verdes y ese aspecto de ofidio en su cara. Cada vez que apartaba la luz, ese rostro parecía crecer en la oscuridad, hasta que acabé imaginando que relucía con una débil y verdosa luz propia. Cuanto más miraba, más maligno me parecía, y me retiré para evitar las alucinaciones sobre expresiones cambiantes. Sin embargo, me volví para toparme con algo peor. La larga, adusta y diminuta faz, los ojos juntos y las facciones porcinas, la identificaban enseguida, a pesar de que el artista se había esforzado en hacer aquel psicotanomano como era posible. Era aquel sobre el que vi había susurrado. Mientras me sobresaltaba horrorizado, creía detectar un fulgor rojizo en los ojos, y, por un instante, el fondo del lienzo pareció convertirse en una extraña y aparente e irrelevante escena, un solitario yermo párabo bajo un sucio cielo amarillo donde medraban matorrales de endrino de aspecto mísero. Temiendo por mi cordura, escapé de la maldita galería, escaleras arriba, hacia mi rincón limpio de polvo donde tengo mis cuarteles. Más tarde, resuelto explorar algunas de las laberínticas alas de la casa a la luz del día. No puedo perderme ya que mis pisadas son inconfundibles en el espeso polvo, y puedo hacer otras marcas de identificación cuando sea necesario. Es curioso cuán fácilmente he aprendido los intrincados pasadizos de los corredores. Siguiendo un largo pasillo de ángulos rectos que corrí hacia el norte, hasta su extremo llegué a una habitación cerrada cuya entrada force. Más allá había una alcoba muy pequeña y bastante atestada de muebles, con los artesonados seriamente carcomidos por los gusanos. En la pared exterior descubrí un espacio negro entre los podridos artesonados y encontré un estrecho pasadizo secreto que bajaba hacia desconocidas profundidades negras. Era un empinado tobogán o túnel, sin escaleras o asideros, y me pregunté qué uso pudiera haber tenido. Sobre el hogar había un mohoso retrato que, en una atenta inspección, reveló pertenecer a una joven con las ropas del siglo XVIII. El rostro era de belleza clásica, aunque con la más diabólica y maligna expresión que jamás había visto en un rostro humano. No era sólo dureza, codicia y crueldad, sino que alguna odiosa cualidad más allá de la humana comprensión parecía apoderarse en aquellas facciones exquisitamente modeladas. Y mientras miraba, me pareció que el artista, o el lento proceso de mohicimiento y decadencia, habían otorgado a esa palidatez una complexión verdosa enfermiza y una postrea sugerencia de una casi imperceptible textura irrumbrosa. Más tarde subí al ático, donde encontré algunos baúles repletos de misteriosos libros, algunos de aspecto completamente extraño en cuanto a letras y forma física. No contenía variantes de las fórmulas de Aclo, que nunca había sabido que existieran, aunque no he examinado los libros que se encuentran en los polvorientos estantes bajo las escaleras. 19 de abril. Realmente hay presencias invisibles aquí, aunque el polvo no muestre más pisadas que las mías. A través de los espinos habría ayer un camino hacia la puerta del parque donde estaban mis suministros, pero esta mañana lo encontré cerrado. Muy extraño, dado que los arbustos están a duras penas tonificados por la savia primaveral. De nuevo tuve la sensación de algo parecido a una mano, tan colosal que las estancias apenas pueden contenerla. Esta vez sentí más de una presencia de ese tamaño y sea ahora que el tercer ritual Aclo que encontré en ese libro ayer en el ático puede convertir a tales cosas en sólidas y visibles. Que yo me atreva a intentar tal materialización es algo que está por ver. Los peligros son grandes. La última noche comencé a observar rostros espectrales y formas evanescentes en las penumbrosas esquinas de los salones y estancias, rostros y formas tan odiosas y temibles que no me atrevo a describirlas. Parecen semejantes en sustancia a esa pata titánica que intentó arrojarme por las escaleras la pasada noche, y deben, desde luego, ser fantasmas de mi excitada imaginación. Lo que estoy buscando no debe parecerse a tales cosas. He visto de nuevo la pata a veces a solas, a veces con su dueño, pero he decidido ignorar por completo tal fenómeno. Esta tarde temprano, exploré el sótano por primera vez, descendiendo por una escalera encontrada en un trastero, ya que todos los escalones de madera estaban podridos. El lugar entero es una masa de incrustaciones nitrosas con hongos amorfos, mostrando el lugar donde diversos objetos se han desintegrado. En el extremo más alejado hay un estrecho pasadizo que parece recorrer bajo el lateral norte, donde encontré la pequeña alcoba cerrada, y al final de este hay un pesado muro de ladrillos con una puerta de hierro atrancada. Aparentemente, pertenece a una cripta de alguna clase. Este muro y puerta presentan evidencias de albañilería del siglo XVIII, y debe ser contemporánea de las adiciones más viejas de la casa, claramente pre-revolucionaria. En ese rojo que es, obviamente, tan viejo como el resto de la forja, hay grabados algunos símbolos que me es imposible descifrar. Vino me habló de esta cripta. Esto me llena de mayor inquietud que cualquier cosa que haya visto, ya que, cada vez que me aproximo, siento un impulso casi irresistible de escuchar algo. Hasta ahora ningún sonido ha señalado mi presencia en este maligno lugar. Mientras abandonaba el sótano, desee fervorosamente que los escalones aún estuviesen ahí, ya que mi ascensión por la escala de mano parecía enloquecedoramente lenta. No deseo volver a bajar, aunque algún genio maligno me apremie a hacerlo durante la noche, si es que deseo aprender lo que debe ser aprendido. 20 de abril He sondeado las profundidades del horror, solo para conocer profundidades aún más recónditas. La última noche, la tentación fue demasiado fuerte, y durante las negras horas, descendí una vez más a ese sótano infernal y nitroso con mi linterna, pasando de puntillas entre los amorfos cúmulos hacia ese temible muro de ladrillo y su puerta cerrada. No desperté ningún sonido y me contuve de susurrar alguno de los encantamientos que conozco, pero escuché, escuché con enloquecedora atención. Por fin, escuché los sonidos provenientes de más allá de sus paneles barrados de fino hierro, el amenazador roce y murmullos, como el de un gigantesco ser nocturno en el interior. Entonces, también, hubo un condenable deslizar, como el que haría una inmensa serpiente o bestia marina arrastrando sus monstruosos pliegues sobre el suelo pavimentado. Casi paralizado de miedo, observé el gran cerrojo polvoriento y los extraños, crípticos jeroglíficos grabados en él. Había signos que no podía reconocer, y alguno en su ligera técnica mongula, insinuaban una blasfema e indescriptible antigüedad. A veces imaginé que podía verlos relucir con una luz verdosa. Me volví para huir, pero me topé con esa visión de patas titánicas ante mí. Las grandes arpas parecían inclinarse y hacerse más tangibles según miraba. Se extendían fuera de la maligna oscuridad del sótano, con sombrías insinuaciones de muecas cochambrosas más allá y con una creciente, malevolente voluntad guiando sus horribles tanteos. Entonces, escuché detrás de mí, en el interior de esa abominable cripta, una nueva explosión de amortiguadas reverberaciones que pareció proceder de lejanos horizontes, como un trano distante, impelido por un miedo aún mayor. Avancé hacia las alpas espectrales con mi linterna, y las vi desvanecerse ante la plena fuerza de resplandor eléctrico. Enseguida, me aupé de la escalera con la linterna entre los dientes, y no descansé hasta haber alcanzado mis cuarteles, escaleras arriba. ¿Cómo acabará esto? No me atrevo ni a imaginarlo. Vine como buscador, pero ahora sé algo. Me busca a mí. No podía marcharme aún deseándolo. Esta mañana intenté ir a la puerta a por mis suministros, pero me encontré con que los espinos se apiñaban a mi camino. Era lo mismo en cualquier dirección, atrás o ambos lados de la casa. En algunos sitios los armientos espinosos y pardos habían alcanzado cotas asombrosas, formando un muro parecido al acero contra mi avance. Los aldeanos están implicados en todo esto. Cuando regresé por tras adentro, encontré mis suministros en el gran salón frontal, pero no rastro del que las hubiera llevado allí. Siento ahora haber barrido el polvo. Esparciré algo y veré qué huellas quedan en ello. Esta tarde he leído algunos de los libros de la gran y sombría biblioteca de la parte trasera del primer piso, y he concebido algunas sospechas que no me atrevo a mencionar. Nunca había visto el texto de los manuscritos narcóticos o los fragmentos de Elda aún antes, y desearía no haber llegado a saber lo que contenían. Creo que es demasiado tarde ya, porque el horripilante Zabat tendrá lugar dentro de sólo diez días. Es para esa noche de horror, por lo que ellos me están reservando. 21 de abril He estado estudiando de nuevo los retratos. Algunos tienen nombres colocados, y descubrí uno de una mujer de rostro maligno pintado hace dos siglos que me desconcertó. Lleva el nombre de Trange van der Heelslecht, y tuve la curiosa impresión de que ya me había encontrado antes con el nombre Heelslecht, y que era una conexión muy significativa. Entonces no fue horrible, tal y como se convierte ahora. Debo estrujarme el cerebro tras esa pista. Los ojos de esos retratos me acechan. ¿Será posible que algunos de ellos se emerjan más definitivamente de sus mortajas de polvo, decadencia y moho? Los brujos con rostro de ofidio y cerdo me escrutan de forma horrible desde sus marcos ennegrecidos, y un surtido de otros rostros híbridos comienzan a observarme desde sus telones sombríos. Existe un odioso aire familiar en todos ellos, y lo que es humano es aún más horrible que lo que no lo es. Desearía que me recordaran menos a otros rostros, caras que debí conocer en el pasado. Pertenecen a una estirpe marcada por la maldición, y Cornelis de Liden era el peor de todos. Fue el quien rompió la barrera tras que su padre encontrara esa otra llave. Estoy seguro que vi, sabes solo fragmentos de la horrible verdad. Porque en efecto, estoy mal preparado e indefenso. ¿Qué hay de la familia antes del viejo Kleis? Cuanto hizo en 1591 nunca pudiera haber sido hecho sin generaciones de corrompida herencia, o sin algún alcance en el exterior. ¿Y qué hay de las ramas de esta monstruosa familia? Debo recordar el lugar donde una vez conocí tan señaladamente el nombre es Lecht. Quisiera poder estar seguro de que estas pinturas permanecerán siempre en sus marcos. Desde hace algunas horas he estado viendo presencias como zarpas de antes, y espectrales rostros y formas que son duplicados casi exactos de algunos de los viejos retratos. De cualquier forma, no puedo nunca observar una presencia y retrato que lo representa al tiempo. La luz es siempre mala para lo uno o lo otro, o la presencia y el retrato están en habitaciones diferentes. Quizás tal como esperado, las presencias son meras figuraciones de la imaginación, pero no puedo estar seguro. Algunas son mujeres y de igual belleza infernal que la pintura en la pequeña alcoba cerrada. Algunas no se parecen a retratos que yo haya visto, aunque me hace sentir que sus facciones pintadas se echan ignoradas bajo el moho y el hollín de lienzos que no puedo descifrar. Unas pocas, temo desesperadamente, se han aproximado a la materialización en formas sólidas o semisólidas, y algunas tenían una familiaridad temible e inexplicable. Hay una mujer que supera en encantos a todas las demás. Sus venenosos encantos son como las de una dulce flor crecida al borde del infierno. Cuando la miro de cerca se desvanece, pero sólo para volver más tarde. Su rostro tiene un aspecto verdoso, y a veces he creído descubrir una insinuación de escamosidad en su suave textura. ¿Quién es ella? ¿Será aquella que debió vivir en la pequeña habitación cerrada hace un siglo o más? Mis suministros están en el salón frontal. Esto claramente va a convertirse en una costumbre. He esparcido polvo para descubrir huellas, pero esta mañana todo el salón había sido limpiado por algún medio desconocido. 22 de abril Este ha sido un día de horribles descubrimientos. Exploré de nuevo el ático cubierto de telarañas, y descubrí un tallado cofre medio podrido, evidentemente holandés, repleto de blasfemos, libros y documentos, mucho más antiguos que cuanto a encontrar hasta ahora. Había un necronomicon griego, un libro de Yvonne, Franco Normando, y la primera edición del antiguo libro de Ludwin Print, The Vermes Mysteries. Pero el manuscrito más antiguo encontrado era el peor. Estaba en bajo latín, lleno de extrañas y apretadas grafías del puño de Claes van der Heyl. Evidentemente, el diario o cuaderno de apuntes que llevó entre 1560 y 1580. Cuando solté los ennegrecidos cierres de plata y abrí las hojas amarillentas, un dibujo coloreado se agitó ante mí. Una monstruosa criatura parecida, aunque no demasiado, a un calamar con pico y tentáculos, con grandes ojos amarillos y con cierta abominable semejanza de contornos a la forma humana. Nunca antes había visto un ser tan nauseabundo y espantoso. En zarpas, pies y cabeza tentaculada había curiosas garras que recordaban las colosales siluetas espectrales que tan horriblemente se interponían en mi camino, mientras que la entidad se sentaba sobre un pedestal con aspecto de trono tallado, con desconocidos jeroglíficos que tenían un leve parentesco con los chinos. Tanto sobre el escrito como sobre la imagen pendía un aire de maldad siniestra tan profunda y penetrante que no puedo creerlo producto de cualquier mundo o edad. Más bien, esta forma monstruosa debía ser un foco de toda la maldad del espacio desconocido, tanto de ones pasados como por venir, y aquellos terribles símbolos debían ser viles íconos, sensibles y dotados de enfermiza vida, a su manera, listos para arrancarse del pergamino para destrucción del lector. Del significado de ese monstruo y sus jeroglíficos no tengo pistas, pero sé que ambos han sido trazados con infernal precisión para propósitos innombrables. Mientras estudiaba los maléficos caracteres, su parentesco con los símbolos de aquel ominoso cerrojo del sótano se hizo más y más evidente. Dejé el retrato en el ático, ya que nunca podría conciliar el sueño con una cosa así cerca de mí. Durante toda la tarde y el crepúsculo leí el libro manuscrito del viejo Kleis van der Heil, y lo que leí puede ensombrecer y hacer horrible cualquier periodo de vida que me quede por delante. La génesis del mundo y de los mundos previos se desplegó ante mis ojos. Supe de la ciudad de Shambhala, construida por los Lemurios hace 50 millones, aún inviolable tras los muros de fuerza psíquica en el desierto oriental. Conocí sobre el libro de Xi'an, cuyos seis primeros capítulos son anteriores a la Tierra, y que ya era viejo cuando los señores de Venus llegaron a través del espacio para civilizar nuestro planeta. Y vi registrado en el escrito por primera vez aquel nombre que otros me habían susurrado y que había conocido de una forma próxima y más horrible, el evitado y temible nombre de Jianghu. En algunos lugares fui contenido por paisajes que precisaban el uso de una clave. Eventualmente, por diversas alusiones, colegí que el viejo Clice no osaba consignar todo su conocimiento en un libro, pero había dejado algunas referencias a otro. El volumen no podía ser completamente inteligible sin su compañía, por lo que he resuelto encontrar el segundo tomo, si es que está en algún lugar de esta maldita casa. A pesar de ser un verdadero prisionero, no he perdido el celo que ha marcado toda mi vida de conocimiento, y estoy resuelto a indagar en el cosmos a tanta profundidad como me sea posible antes que me alcance el destino. 23 de abril He buscado toda la mañana el segundo diario y lo he encontrado, sobre el mediodía, en el escritorio de la pequeña alcoba cerrada. Como el primero, está el bárbaro latín de Clice van der Heyl, y parece consistir en notas deslavazadas conectadas con diversas secciones del otro. Ojeando las páginas, descubrí de nuevo el aborrecible nombre de Yan Ho. Yan Ho, cuya brumosa memoria es más vieja que el cuerpo. Acecha bajo las mentes de todos los hombres. Se repite muchas veces, y el texto de alrededor está sembrado de crudos jeroglíficos pintados, claramente relacionados con los del pedestal de aquella pintura infernal que viera. Aquí, obviamente, descansa la clave de una monstruosa figura tentaculada y su mensaje prohibido. Con tal conocimiento, ascendí las crujientes escaleras hacia el ático, de telarañas y horror. Cuando intenté abrir la puerta del ático, se resistió como nunca antes. Aguantó durante unos instantes todos los esfuerzos para abrirla y, cuando al fin lo logré, tuve la palpable sensación de una zarpa colosal e invisible que bruscamente cediera, una forma que se remontaba con alas inmateriales pero de batir audible. Cuando encontré el horrible grabado, sentí que no estaba precisamente donde lo había dejado. Aplicando la clave al otro libro, pronto vi que el último no era una instantánea guía del secreto. Tan solo era una pista. Había un secreto demasiado oscuro para ser abiertamente guardado. Llevaría horas, quizá días, extraer el espantoso mensaje. ¿Viviré lo bastante para aprender el secreto? Los espectrales brazos y negras acosan mi visión más y más ahora, y parecen aún más titánicos que al principio. Nunca estoy libre durante mucho tiempo de esas presencias vagas e inhumanas, cuyas formas nebulosas parecen demasiado inmensas para ser contenidas por las estancias. Y en todo momento los grotescos y evanescentes rostros y figuras, y las burlonas figuras de los retratos, se apiñan ante mí en desconcertante confusión. Verdaderamente existe un terrible arcano primordial de la Tierra que haría mejor en dejar desconocido y sin evocar temibles secretos que no son para el hombre, y que la humanidad pueda aprender solo a cambio de su paz y cordura. Crípticas verdades que convierten a sus conocedores en un extraño para siempre entre los suyos, y le obligan a vagar solitario sobre la Tierra. También hay temibles supervivientes, seres más viejos y poderosos que el hombre, antes que han surgido de forma blasfema, desde los eones a edades nunca diseñadas por ellos. Entidades monstruosas que han yacido durmiendo durante eternidades en increíbles criptas y cavernas remotas, más allá de las leyes de la razón y la casualidad, listas para ser despertadas por aquellos blasfemos que lleguen a conocer sus signos secretos y prohibidos, así como sus furtivos santo y seña. 24 de abril He estudiado el dibujo y la clave todo el día en el ático. Al ocaso escuché extraños sonidos, de una especie nunca antes oída, que parecen venir de muy lejos. Prestando atención, decidí que debía brotar de aquella extraña y abrupta colina, donde está el círculo de piedras cenistas, junto al poblado y a alguna distancia al norte de la casa. He oído que había un camino desde la casa, por la colina, hasta el Kronleck primordial, y sospecho que en cierta estación los Vanderhell tenían muchas ocasiones de utilizarlo. Pero todo el asunto había, hasta ahora, y ha sido latente en mi subconsciente. El actual sonido consiste en un estridente pitido, entremezclado con un peculiar y odioso especie de silbido o siseo. Un extravagante, una extraña especie de música como ningún anal de la tierra recoge. Era muy débil y pronto desapareció, pero el asunto me ha hecho reflexionar. Es a la colina hacia donde se extiende el largo alerón norte, con el pozo secreto y la bóveda de ladrillo cerrada bajo él. ¿Puede haber alguna conexión que hasta ahora se me ha escapado? 25 de abril He hecho un peculiar y perturbador descubrimiento sobre la naturaleza de mi prisión. Arrastrado hacia la colina por una fascinación siniestra, descubrí que los espinos me abrían paso, pero sólo en esa dirección. Hay una puerta arruinada y, bajo los matorrales, los restos de este camino que sin duda existió en tiempos. Los espinos se extienden por parte de la ladera y por todos los alrededores de la colina, aunque la cima con las piedras erguidas muestra sólo una curiosa profusión del musgo y hierba raquítica. Trepé por la colina y permanecí algunas horas allí, percatándome de un extraño viento que parece soplar siempre alrededor de los prohibidos monolitos y que a veces parece susurrar en una forma extrañamente articulada, aunque oscuramente críptica. Esas piedras, tanto en color como en textura, no se parecen a nada que ya he visto anteriormente. No son pardas ni grises, sino más bien de un amarillo sucio unido a un verde maligno, y sugieren una variabilidad camaleónica. Su textura se asemeja extrañamente a la de una serpiente escamosa, y es inexplicablemente nauseabunda al tacto, fría y viscosa como la piel de un sapo o un reptil. Cerca del menir central hay un curioso pozo con borde de piedra que no puedo explicar, pero que posiblemente forma la entrada a un pozo excavado o túnel. Cuando intenté descender desde la colina a lugares distintos de la casa, descubrí que los espinos me interceptaban como antes, aunque el camino hacia la casa era fácilmente accesible. 26 de abril He vuelto a subir la colina y he encontrado aquel susurro del viento muy distinto. Los casi furiosos murmullos aparecían al habla actual, algo vagamente sibilante, y me recordaron el extraño cántico chirriante que había escuchado desde lejos. Tras el ocaso, hubo un curioso relámpago de prematura tormenta de verano en el horizonte norteño, seguido casi de inmediatamente de una extraña detonación, alta en el descolorido cielo. Algo en este fenómeno me perturbó enormemente y no pude evitar la impresión que el ruido finalizaba en una especie de silbido inhumano y parlante que evocaba una cósmica carcajada gutural. Se tambaleaba por mi mente o mi curiosidad desaforada ha convocado inauditos horrores de los espacios crepusculares. El sábado se aproxima. ¿Cómo acabará esto? 27 de abril Por fin se han realizado mis sueños. Sea o no mi vida o espíritu o cuerpo lo que reclamen, cruzaré ese umbral. El proceso de descifrar esos cruciales jeroglíficos del dibujo ha sido lento, pero esta tarde atisbé la clave final. Durante el anochecer conocí su significado, y ese significado solo puede aplicarse de una manera a las cosas que he encontrado en esta casa. Hay algo bajo esta casa, sepultado no sé dónde, uno de los olvidados antiguos que me mostrará el umbral que debo traspasar, y me dará los perdidos signos y palabras que necesito. ¿Cuánto tiempo llevará enterrado aquí olvidado por todos, salvo por aquellos que levantaron las piedras de la colina, y aquellos que más tarde descubrieron este lugar y edificaron su casa? No puedo conjeturarlo. Fue en demanda de este ser, más allá de toda duda, por lo que Hendrik van der Heil llegó a Nova Holanda en 1638. Los hombres de esta tierra nada saben de él, excepto en secretos susurros de los pocos y atemorizados iniciados que han encontrado o recibido la clave. Ningún ojo humano se ha posado jamás sobre él, salvo quizás los de los desesperados magos de esta casa, que es más profunda de lo que se supone. Con el conocimiento de los símbolos se alcanza una especie de maestría en los siete perdidos signos del terror, y un tácito reconocimiento de las espantosas y demenciales palabras de miedo. Solo queda entonar el cántico que transfigurará al olvidado, que es el guardián del antiguo umbral. Me maravillo enormemente ante el cántico. Está compuesto de extraños y repelentes sonidos guturales y otros perturbadores sibilantes que no recuerdan a ningún lenguaje que haya conocido. Ni siquiera los más negros capítulos del libro de Yvonne. Cuando visité la colina al ocaso, traté de leer en voz alta, pero convoqué, como respuesta, tan solo un vago y siniestro retumbar en el lejano horizonte, y una rala nube de polvo elemental que se torcía y giraba, como si fuera algún maligno ente viviente. Quizás no pronuncía correctamente las extrañas sílabas, o quizás solo en el sabat. Es infernal sabat para que los poderes de esta casa, sin duda, se reservan cuando la gran transfiguración pueda ocurrir. Sufrí un extraño periodo de miedo esta mañana. Creí recordar por un instante dónde había visto ese desconcertante nombre de Slecht, y la posibilidad de lograrlo me colmó de demencial horror. 28 de abril. Hoy, ominosas nubes oscuras se han cernido intermitentemente sobre el círculo de la colina. He visto tales nubes otras veces anteriormente, pero sus contornos y disposición muestran ahora un nuevo significado. Son serpentinas y fantásticas, curiosamente parecidas a las formas de sombra que ha encontrado en la casa. Flotan en un círculo alrededor del Kronleck primordial, revolviéndose constantemente, como dotadas de siniestra vida y propósitos. Podría jurar, asimismo, que intercambian susurros furiosos. Tras unos 15 minutos, derivaron lentamente, siempre hacia el este, como los miembros de un disperso batallón. ¿Serán realmente aquellos temidos elementales que Salomón conoció antiguamente? ¿Aquellas gigantescas entidades negras cuyo número es legión y a cuyo paso tiembla la tierra? He estado repasando el cántico que puede transegurar el ser indescriptible, aunque extraños miedos me asaltan cada vez que pronuncio, para mí, las sílabas. Encajando toda la evidencia, he descubierto ahora que el único camino hacia ello es por la bóveda cerrada. Esa cripta está construida con algún propósito infernal, y debe esconder la oculta madriguera que lleva al cubil inmemorial. ¿Qué guardianes viven eternamente en su interior, medrando de siglo en siglo gracias a desconocidos alimentos, sólo la locura puede conjeturarlo? Los brujos de esta casa, que los convocaron del mundo inferior, los conocieron demasiado bien, como los estremecedores retratos y recuerdos de la casa revelan. El mayor de mis problemas es el límite natural del cántico. Evoca al innombrable, pero no provee de métodos para el control de lo evocado. Hay, por supuesto, signos y gestos generales, pero si serán efectivos contra un elemental es algo que está por ver. Aún así, las recompensas son suficientemente grandes como para correr cualquier peligro, y no podría retroceder aún deseándolo, ya que una desconocida fuerza me obliga abiertamente a ello. He descubierto un obstáculo más. La bóveda cerrada debe ser atravesada, pero no puedo encontrar la llave de tal lugar. El cerrojo es demasiado fuerte para forzarlo. Que la llave está en algún lugar es algo sobre lo que no tengo ninguna duda. Debo buscar diligentemente y minuciosamente. Debo armarme de valor para abrir esa puerta de hierro, pero qué horrores prisioneros no acecharán en el interior. Más tarde. He ruido al sótano durante los últimos dos días, aunque a última hora de la tarde he descendido de nuevo a aquellos prohibidos recintos. Al principio había un silencio total, pero en menos de cinco minutos a rozar y murmurar comenzó de nuevo. Una vez fue más alto y terrorífico que en cualquier ocasión previa, y, además, reconocí el deslizarse que indica alguna monstruosa bestia marina. En esta ocasión, crecía de volumen de una forma tan rápida que crispaba los nervios, como si el ser tratara de abrirse paso por el portón hasta donde yo estaba. Mientras sus movimientos aumentaron de volumen, de una forma incansable y siniestra, comenzaron a sonar las infernales e indefinibles reverberaciones que escuchara en mi segunda visita al sótano. Aquellas amortiguadas vibraciones que parecían de lejos horizontes, como un trueno distante. Ahora, no obstante, su volumen estaba magnificado y multiplicado, y su timbre espantaba con nuevas y terroríficas implicaciones. No pude comparar el sonido con nada mejor que con el bramido de algún terrible monstruo de la pretérita edad de los reptiles, cuando los horrores primordiales vagaban por la tierra y los hombres serpientes de Balusia alzaron sus piedras fundacionales de maligna magia. Un bramido así, pero elevado hasta ensordecedoras cotas, que ninguna garganta orgánica conocida podría alcanzar, era este estremecedor sonido. ¿Osaré abrir la puerta y enfrentarme a la embestida de lo que aguarda más allá? 29 de abril. Ha aparecido la llave en la bóveda. La encontré este mediodía en la pequeña alcoba escondida entre chucherías, en el cajón de un viejo cofre, como si se hubiera hecho algún tardío esfuerzo por ocultarla. Estaba envuelta en un desecho periódico fechado el 31 de octubre de 1872, pero había un envoltorio interior de espantosa piel evidentemente. Era tal de algún reptil desconocido que ostenta una leyenda en bajo latín en la misma escritura enrevesada que la del diario que encontré. Como había pensado, el cerrojo y la llave son infinitamente más antiguos que la bóveda. El viejo Kleismander Hale la preparó para algo que él o sus descendientes pensaban hacer, y cuanto más malignos son, es algo que no puedo estimar. Descifrando la leyenda en latín, me estremecí ante un nuevo acceso de temor latente y espanto indescriptible. Los secretos de los monstruos primordiales. Rezaba el enrevesado texto, cuyas crípticas palabras hablan de los mundos ocultos que existieron antes del hombre, las cosas que nadie en la tierra debe aprender, a no ser que la paz le abandone por siempre, y que nunca serán por mí reveladas. De Yangho, esa perdida y prohibida ciudad de incontables eones, cuyo emplazamiento no debe mencionarse, donde estuve en la verdadera carne de este cuerpo, tal y como ningún otro viviente ha hecho. Allí lo encontré, y por eso lo llevé conmigo. Este conocimiento que olvidaría de buena gana, pero no puedo. He aprendido cómo salvar una brecha que no debía ser cruzada, y debo reclamar sobre la tierra a esa entidad que no debe ser despertada o evocada. Y lo que es enviado a seguirme no se permitirá descansar hasta que yo, o mis descendientes, encontremos y hagamos lo que debe ser encontrado y hecho. Eso que he despertado y traído conmigo, no puedo alejarlo, ya que está escrito en el libro de las cosas ocultas. Esto que he convocado, he enroscado su espantosa figura a mi alrededor, y si no vivo lo bastante para cumplir lo ordenado sobre aquellos niños nacidos o no natos que me seguirán hasta que el mandato sea cumplido. Extrañas serán sus uniones, y espantosa la ayuda que deberán prestar hasta que el fin sea alcanzado. En las tierras desconocidas y monomosas deberán buscar, y una casa será construida para los guardianes exteriores. Esta es la llave del cerrojo que me ha dado en la temible, antigua de eones y prohibida ciudad Yanghou. El cerrojo que yo o los míos deberemos emplazar sobre el vestíbulo, donde esa entidad puede ser encontrada. Y quieran los señores de Yadid socorrerme, o socorrer a quien deba poner este cerrojo en su sitio y girar la llave. Tal era la leyenda, una leyenda que, una vez leída, me pareció haber conocido antes. Ahora, mientras escribí estas palabras, tengo ante mí la llave. La miro con mezclado miedo y anhelo, y no puedo encontrar palabras para describir su aspecto. Es del mismo metal desconocido, helado y ligeramente verdoso del cerrojo, un metal cuya mejor comparación es el bronce empañado de verdín. Su diseño es extraño y fantástico, y su forma de ataúd no deja dudas acerca del propósito de cerrojo. Las toscas formas del mango forman una extraña e inhumana imagen, cuyos perfiles exactos e identidad no puedo ahora describir. Sopezándola durante un espacio de tiempo, me pareció sentir una extraña y anormal vida en el frío metal, un latido o pulso demasiado tenue para ser reconocido de ordinario. Bajo el ídolo hay un grabado, una leyenda débil y desgastada por los eones, cincelada con unos blasfemos jeroglíficos de aspecto chino que he llegado a reconocer también. Solo puedo descifrar el comienzo de las palabras. Mi venganza acecha, tras lo que el texto se vuelve indescifrable. Hay alguna fatalidad en este oportuno hallazgo de la llave, ya que mañana tendrá lugar el infernal Sabbat. Pero, aunque bastante extraña, de toda esta odiosa espera, la cuestión del nombre Slecht me molesta más y más. ¿Por qué debo temer encontrar que está ligado con los Van der Heel? Víspera de Walpurgis. 30 de abril. Ha llegado el momento. Despertaré la pasada noche para ver el cielo resplandecer con una incensante radiación verdosa. El mismo verde enfermizo que he visto en los ojos y piel de ciertos retratos de aquí. En el espantoso cerrojo y llave. En los monstruosos menires de la colina. Y en un millar de otros reflejos de mi conciencia. Hubo estridentes susurros en el aire, sibilantes pitidos como los del viento alrededor de aquel terrible Kromlec. Algo me hablaba desde el helado éter del espacio y dijo, la hora se aproxima. Es un presagio, y me rió de mis propios miedos. ¿Acaso no tengo las terribles palabras de los siete signos perdidos del terror? ¿El poder coercitivo sobre cualquier morador del cosmos y de los oscurecidos espacios desconocidos? No dudaré mucho tiempo. Los cielos están muy oscuros, como si una terrible tormenta se aproximase. Una tormenta aún más terrible, cerca de una quincena más. Desde el poblado, como a un kilómetro, escucho un extraño y desusado farfulleo. Es como pensaba. Esos pobres y desgraciados idiotas están en el secreto y guardan el espantoso sabat en la colina. Aquí, en la casa, las sombras se hacen más densas. En la oscuridad, la llave parece relucir ante mis ojos con una luz verdosa propia. Aún no he estado en el sótano. Es mejor que espere. No saque el sonido de esos murmullos y roces, esas reverberaciones deslizantes y amortiguadas, me enerven antes que pueda abrir la puerta del destino. De lo que voy a hallar, y puede ser, solo tengo una idea de lo más general. ¿Encontraré mi meta en la bóveda misma, o debo arrastrarme aún más profundo en el nocturno corazón de nuestro planeta? Hay cosas que no debo entender, o mejor, prefiero no entender, a pesar del terrible, creciente e inexplicable sentido de pasada familiaridad con esa espantosa casa. Esa rampa, por ejemplo, que lleva abajo desde la pequeña habitación cerrada. Pero pienso que sé por qué el ala con la bóveda se extiende hacia la colina. 6 PM Mirando por las ventanas del norte, puedo ver un grupo de aldeanos en la colina. Parecen ignorar el cielo nublado, y están cavando cerca del gran mení central. Pienso que están trabajando en el pozo de piedra, que parece como la estrangulada entrada de un túnel. ¿Qué va a pasar? ¿Cuánto de los antiguos ritos de esa barra tiene esta gente? Esa llave reluce horriblemente, no es mi imaginación. ¿Osaré usarla como debe ser usada? Otro asunto me ha perturbado grandemente. Ojeando nerviosamente un libro de la librería, he dado con el nombre completo que ha fastidiado tan enojosamente mi memoria. Trenchie, esposa de Adrien Slate. El Adrien me lleva al borde del recuerdo. Medianoche El horror se ha desencadenado, pero no debo flaquear. La tormenta ha roto furia pandemónica, y el rayo ha golpeado la colina por tres veces, aunque los híbridos y malformados aldeanos se han refugiado en el interior del Kronlik. No puedo verlos entre los constantes relámpagos. Las grandes piedras eniestas se ven espantosamente y muestran una débil luminosidad verde que las identifica cuando no hay rayos. El retumbar de los truenos es espantoso, y cada uno de ellos parece recibir una horrible respuesta desde algún punto imposible de determinar. Mientras escribo esto, las criaturas de la colina han comenzado a cantar, aullar y gritar en una versión degradada y medio simiesca del antiguo ritual. Llueve a mares, pero ellos brincan y vociferan en una especie de diabólico éxtasis. Y ya, Shuvnigurat, la cabra con un millón de retoños. Pero lo peor sucede dentro de la casa. Aún desde aquí, he comenzado a oír sonidos desde el sótano. Ese roce y el susurro y deslizar y las amortiguadas reverberaciones de la bóveda. Los recuerdos vienen y van. En nombre de Adrian Sleggs resuena extrañamente mi mente. El yerno de Dirk van der Heyl. Su hija era nieta del viejo Dirk y bisnieta de Abadoncori. Más tarde. Dios misericordioso, por fin he recordado dónde he visto ese nombre. Lo sé y estoy sumido en el horror. Todo está perdido. La llave ha comenzado a calentarse mientras lo oprimo nerviosamente la mano izquierda. A veces el vago latiro pulsar es tan marcado que puedo casi sentir moverse el metal viviente. Vino de Yanjo para una terrible misión, y en mí quien demasiado tarde conoce la débil traza de sangre van der Heyl. ¿Qué ha pasado? A través de los Sleggs a mi propia familia. Ha recaído la odiosa tarea de cumplir tal misión. Han desaparecido mi valor y mi curiosidad. Sé del horror que acecha más allá de esa puerta de hierro. ¿Qué importa si Clice van der Heyl era mi antepasado? ¿Debo yo expiar su innombrable pecado? No lo haré. Juro que no lo haré. Aquí la escritura se vuelve indescifrable. Demasiado tarde. No hay remisión. Las arpas negras se materializan y me arrastran hacia el sótano. Cuento narrado por José Luis Cruz García, alias El Abuelo Kraken. Contáctame a través de Twitter por la cuenta arroba elabuelocraken o por medio de Facebook por la cuenta elabuelocraken. Correo electrónico admin arroba elblogdejoseluis.com.mx Si te gustó este audiolibro y deseas contribuir de alguna forma, por favor visita mis redes sociales y coméntamelo. Hasta la vista. ¡Gracias por ver el video!